Terroristas Román Morota y Margot Liendo afrontarán el juicio por el atentado de la calle Tarata espectrado por Tenderos Luminosos en 1992 bajo arresto domiciliario luego de que el colegiado A de la Sala Penal Nacional emitiera una resolución en ese sentido. El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, sostuvo hoy sendas reuniones con las bancadas de Acción Popular, el APRA y Alianza para el Progreso en el marco de las conversaciones previas a su presentación ante el Pleno para solicitar el voto de confianza. Mientras, Víctor Andrés García de la UNDE, vocero de Acción Popular, demandó un deslinde con la administración anterior, Jorge del Castillo, vocero del APRA, dijo que existen ideas claras con respecto al impulso económico. Y Keiko Fujimori dijo que sintió una profunda decepción a raíz de los llamados Mamani Videos, pues estos demostraron que no se ha podido aprender de los errores y delitos que ocurrieron en el pasado. Por su parte, el vocero de Fuerza Popular, Daniel Saladerry, descartó que su bancada hubiera manipulado los videos entregados por Moisés Mamani. Entre tanto, se supo que en sus declaraciones al fiscal José Domingo Pérez, Kenji Fujimori no hizo ninguna revelación sobre los presuntos aportes de Odebrecht a la campaña fujimorista del 2011. Mientras Susana Villarán dijo esperar que en su caso se abra paso a la verdad y se le ponga un freno a la corrupción, su exgerente municipal José Miguel Castro sostuvo ante la Comisión Lavallato, que nunca le pidió nada ni ha recibido un centavo de barata, al que calificó de mentiroso con su más. De otro lado, al cumplirse un año de iniciado el trabajo de la Comisión Lavallato, Rosa Bartra, presidenta de la misma, afirmó que los insultos, calumnias y ataques no los amilanan. Y si quiere estar al tanto de lo que ocurre en el plano nacional e internacional, tiene que seguirnos, que lo sabe, en nuestra página web www.canaln.te ¿Cómo están amigos? Buenas noches, bienvenidos como siempre en portada. ¿Qué tal Verónica? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mario, vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos a tres congresistas, le damos las buenas noches. A Jorge Castro, congresista de Frente Amplio, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Vilaro Salazar, de Fuerza Popular, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y a Pedro Lechea, de Perú, a la República. Buenas noches, Verónica. ¿Cómo están? ¿Cómo están amigos? ¿Qué nos siguen? Buenas noches. Bien, la primera noticia que vamos a desarrollar tiene que ver con la salida de la decisión de los cabecillas terroristas. Osmán Morote y Margot Liendo, ellos han cumplido una de sus condenas. Tienen todavía un juicio pendiente por el atentado de la calle Tarata, y creo que también están en el caso Perseo, involucrado por lo menos Osmán Morote, pero esto lo van a enfrentar con arresto domiciliario. Eso es lo que ha dispuesto el colegiado A de la Sala Penal Nacional. Por supuesto, esto ha generado reacciones de diversa naturaleza. Es un proceso complicado, ¿no? Y es por eso que el señor Morote, señor, si se cabe el término, no sé, Morote y Liendo ya habían cumplido sentencias de 20 y 25 años respectivamente por diferentes casos cometidos en la década del 80 y 90. Ya habían cumplido esa sentencia. Ellos estaban con prisión preventiva por el caso Perseo. Y se acuerdan que el ministro del Interior en ese entonces, Carlos Basombrío, decía, creo que tres veces por semana a través del Twitter, por favor a los fiscales se hagan la acusación del caso Perseo. Perseo fue un operativo que se realizó en las diferentes celdas de los cabecillas de Sendero Luminoso. Y se encontró mucha información, según decía el ministro del Interior de ese entonces, que vinculaba al MOBA DEF con Sendero Luminoso. Y él repetía, por favor, acusen, acusen, porque empezó con nueve meses de prisión preventiva, 18, 36, y así fue un momento hasta que llega un momento en el que la prisión preventiva no puede ir más. Y los abogados saben eso, y lo saben los abogados de los cabecillas de los líderes terroristas. Y bueno, ya suficientemente tiempo de prisión preventiva. Y lo que ha sucedido hoy es que se les ha dado arresto domiciliario por el caso de Tarata. El caso de Tarata, todos lo conocen, y bueno, van a cumplir este arresto domiciliario. Bueno, escuchamos al... El momento en que se dispone la encarcelación. Y al abogado. Sí. Cresto. ...ha ordenado la sala, y nosotros estamos en contra, y por eso hemos puesto ante la Suprema un recurso en unidad para que se deje sin efecto el arresto domiciliario. Si la Corte Suprema ampara nuestro pedido, entonces ya ellos pueden salir fuera de su casa y caminar libremente con algunas restricciones. Han salido 5.000 presos por terrorismo. Y según la misma declaración del presidente de la Sala Penal Nacional, ninguno ha vuelto a acciones de violencia o acciones armadas. Ninguno. Entonces, no hay ese riesgo ni peligro, porque esto ya terminó. La situación política del país es otra. Hace 25 años terminó. Muy bien. Vamos a recoger las reacciones de nuestros invitados sobre esta circunstancia. Empecemos con Jorge Castro, del Frente Amplio. Bueno, no sé. ¿Cómo estás? Aquí, bueno, en primer lugar hay que... Siempre hemos hablado de que hay que respetar la decisión judicial. Creo que también más o menos se está cuadrando dentro de ese tema. Es indudable que hay muchos cuestionamientos hacia adelante, pero... ¿Qué se puede hacer? Es una situación, una decisión ya tomada, y bueno, en todo caso, ¿cuál era la expectativa de los senderistas? Era que salgan de prisión. Por lo menos se ha dictado arresto domiciliario, ¿no? En todo caso, han adoptado, creo que, de una u otra manera, los jueces competentes han tomado una decisión más o menos intermedia, en todo caso, ¿no? A propósito de esto de acá, aunque no está directamente relacionado, ¿qué fue el caso del congresista Tucto que propuso una amnistía para Ismael Guzmán y ustedes dijeron que iban a reunirse con él, le iban a reconvenir, iban a evaluar una sanción? No ha ocurrido eso, ¿no? No, la semana pasada quedó a reunir, se quedó, quedamos a reunir, pero no hubo una reunión, o sea, no fueron en la bancada. Eso estaba pendiente. Se reunieron, pero eran menos de seis. Eran menos, claro, eran cuatro, y por lo tanto no se concretó esto, pero eso es un tema pendiente. Pero es importante, ¿no? Porque eso impacta en la imagen del Frente Amplio, es decir, que ni siquiera vaya el quórum necesario a la reunión en la que se les va a evaluar la sanción. Que sanciona, además, no es que tiene amigos del Colegio Fantasma, ¿no? Es otra cosa, un poco más fuerte, creo, ¿no? No, del Colegio Fantasma no. No, está comparando, está comparando. O sea, no es que se trate de sancionarlo porque tiene amigos fantasma en el colegio. Se trata de que el señor quiere o que lo amnistiquen o que le den el indulto a mi madre Guzmán. Bueno, ese es un tema que nosotros tenemos que resolver en la bancada, que queda pendiente y hacia adelante va a tener que verse. Yo no creo que pase. ¿No tiene nueva fecha? No, es el día de mañana se tiene, perdón, las siguientes semanas se tiene la reunión correspondiente, ¿no? Muy bien. Milagros a la fecha. Sí, preocupa y también a la vez indigna. ¿Preocupa por qué? Porque todos los ciudadanos que somos de esa época hemos vivido en carne propia todo este actuar de estos terroristas. Y hemos visto morir a familiares, amigos, a conciudadanos. Y preocupa, ¿por qué? Porque si bien es cierto, ha pasado los 25 años o 20 años que le ha tocado pagar su pena, pero el pensamiento de esas personas no va a cambiar. O sea, pueden pasar 20, 30, 50, 100 años o 1.000 años, pero su pensamiento no cambia. Su pensamiento se fortalece. Entonces, el estar en una prisión domiciliaria no garantiza que ellos no puedan coordinar y no puedan mover. Si desde la cárcel ha habido evidencias de estas coordinaciones y se le ha relacionado con el MOVADES cuando han estado dentro, ahora que están en libertad, ¿qué es lo que podrían hacer? Y vemos que hay gente joven que sale a defender a este grupo de MOVADES que no tienen ni la idea de lo que sucedió en los años 80. Y eso también es una responsabilidad del Estado y de los gobiernos de turno, porque en los currículos escolares y en los contenidos simplemente han sesgado la información de qué fue de este grupo terrorista. Porque no fueron gente que quería defender al país, sino que era una guerra donde mataban a diestres y siniestres a toda la población. ¿Y indignación por qué? La indignación porque frente a información y opiniones de funcionarios, del ministro, de congresistas de diferentes bancadas que veíamos que ya les correspondía salir o pagar su pena, el Poder Judicial no ha hecho nada. O sea, ¿qué ha hecho? Seguimos todavía teniendo actitudes reactivas. Frente a esta situación, ¿qué hacemos? Y también ahí cuestionar la función de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no defiende a los marinos que lucharon por proteger a todos los peruanos, pero sí que bien no cuestionaron y dijeron pues que le hagan un nuevo juicio, porque inicialmente a estas personas tenían cadena perpetua. Eso es lo que les correspondía y eso es lo que les corresponde a estos miserables, porque son miserables, deberían estar en cadena perpetua. Y es un peligro en este momento para ahora que estamos viendo grupos de extrema izquierda que se han reunido y dicen vamos a levantarnos nuevamente la lucha popular y con estas ideologías que tienen de manera extrema, entonces cualquier cosa puede pasar en nuestro país. Entonces tenemos que ser responsables y también el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, los medios, tenemos que alejar a la población y más a la gente joven que no conoce lo que pasó en esos momentos y que son tan vulnerables porque no tienen información y pueden propiciar nuevamente estas situaciones de conflicto que ya lo hemos vivido en nuestro país. Mira, el tema concreto comparto lo que ha hablado Marisol y Jorge... Mil milagros. Mil milagros. Jorge, perdón, milagros. Siempre te bautizo de nuevo. Pero acá tú tienes un tema técnico. Está bien, cumplió la condena de aquello por lo que fue causado. Yo estoy de acuerdo con... que no creo en la razón por la cual tuvo que reducirse las penas a gente que causaron 30 mil muertes en el país. O sea, que sean nuevamente procesados. No, no, no. O sea, que se les cambiara la sentencia. ¿Fueron nuevamente procesados? Fueron nuevamente procesados porque... Fueron los jueces sin rostro. Esto no fue un tema peruano, esto fue un tema internacional para acabar con este tipo de mafias que se habían entronizado. Ahora, que le hayan dado... Ok, le dieron 20 años. Muy bien. Ahora, él tiene... La queja que he escuchado es por qué le ponen arresto domiciliario y por qué le ponen el candado. Pero... Yo creo que ha tenido suerte porque el tema de Tarata no es un tema menor. Yo conozco una persona, no voy a decir su nombre, que su mujer se volatilizó en la explosión. No encontraron ni siquiera rasgos, ni huellas, ni como ella, cuatro o cinco personas porque estuvieron cerca al foco de la explosión. O sea, esta persona que yo conozco no tuvo a quién enterrar. Ese es el nivel de barbarie que se utilizó en la explosión de Tarata. Entonces, el tema de Tarata está pendiente con este señor. Ahora, este señor, ¿cuál es su pasado? Todos lo conocemos. No ha querido pedir perdón, no ha querido disculparse, se ha reafirmado en sus ideas. Entonces, yo creo que el juez al contrario, ha sido demasiado benigno. Porque hoy día... Porque no arresto domiciliario por el caso Tarata. Exactamente. O perdón, prisión preventiva por el caso Tarata. La prisión preventiva tiene un expresidente de la República y su mujer. Y están adentro, están en la cárcel. Entonces, una prisión preventiva por alguien que está implicado en estas situaciones no le ha pedido perdón, o sea, no se ha arrepentido de lo que ha hecho. Este señor no le ha dicho a la población, sí, me equivoqué, tomé un camino violento. Y el otro día tenemos en San Marco que los seguidores de este movimiento hacen mal en seguir las mismas costumbres de sus antecesores. Al contrario, si ellos estuvieran en el camino de Movadef, serían los primeros en participar de un debate alturado, de un debate de ideas, pero no salir a insultar a la gente y aplicar violencia en la universidad que obliga a que el rector pida el ingreso de la policía. Esas están equivocando, están vendiendo lo que justamente Milagro señalaba. Es gente que está tratando de heredar la violencia con la que ellos vivieron. Como te repito, a estas personas que conozco no pudieron enterrarla. Es una persona que yo conocí toda mi vida porque no encontraron el cadáver. No se encontró, desapareció, se volatilizó. Entonces, nuevamente, que le hayan dado prisión preventiva me parece bastante suave. Arresto domiciliario. Arresto domiciliario en prisión preventiva me parece demasiado benevolente para lo que está a portas de lo que podría salir. Y el caso Perseo, de acuerdo a la información que todo el mundo maneja, es un caso que la Fiscalía se está demorando pero que claramente tiene implicaciones en toda la reorganización hacia un camino de propaganda y de la violencia verbal y nuevamente tratar de generar espacios mediante la violencia física como lo están haciendo las universidades. Entonces, al contrario, es un llamado. Si tú quieres ser representante y el MOBAEF ha cambiado, cambia actitud. Participa del debate y sé capaz de compartir y debatir ideas en los campos universitarios y en el cambio de la política. Ese tema del operativo Perseo no tiene nombre. Y además está hace años. ¿Me acuerdo? Y eso como tú dices bien el ministro el interior basombrío pidió una y mil veces donde había casos inclusive que se habían tomado un chip para no entregar la información del caso. O sea, había casi hasta flagrancia en el tema. Pero tal como estaban las cosas que piensan ustedes que el Poder Judicial tendría que haber extendido la prisión preventiva. Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. Porque estás hablando, claro, porque es la peligrosidad. Por el otro caso. O sea, de repente por el caso Perseo ya no podía extenderlo a nueve meses y Tarata. Pero por el caso Tarata que va a estar en proceso. Está en proceso. Tarata y Perseo son casos muy graves. Por menos de eso tenemos un presidente y a su mujer en prisión preventiva. Por menos de eso. lo que ha dicho el ingeniero Carlos Tapia que ustedes saben él fue miembro de la Comisión de la Verdad y cuando lo hemos entrevistado acá ella dice esa es un mea culpa porque en la Comisión de la Verdad nunca pensamos ok, ¿y qué va a pasar cuando pasen 25 años? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer la sociedad cuando estos sujetos salgan a la calle? Bueno, nunca, no hay ni una sola palabra en el informe de la Comisión de la Verdad sobre eso y él hizo acá un mea culpa en su momento. Vamos a escuchar qué es lo que dice y qué ha dicho también el procurador anticorrupción del Estado. Escuchemos a esos dos, por favor. pero han cumplido su prisión y la democracia tiene que mostrar su superioridad moral, ética. Si se le condenó a 25 años de prisión y ya cumplió 30 años de prisión no es correcto que sigan en la cárcel. Claro, es parte de la democracia. Tenemos que demostrar que la democracia cumple lo que promete en el terreno de la justicia. Yo no creo que sea un peligro en todo caso primero por la edad. La decisión que se ha dado hoy día es una nueva decisión deplorable que ha dado el Poder Judicial y ha dado decisiones anteriores en casos de terroristas en las cuales hemos denunciado nosotros. Esta es una nueva decisión deplorable sin arreglo a ley con favorecimiento al terrorismo y que genera lo que están viendo en las imágenes que los terroristas canten victorias se ríen de todos los crímenes que han hecho se rían de la sociedad estén contentos y felices eso es responsabilidad del Poder Judicial y de esa sala penal ese colegiado esas son las cosas. Si en efecto algo de lo que dice el procurador es singularmente inquietante el abrazo de Ismael Guzmán con Osmán Morote en el momento que se entera de que va a salir de la prisión es turbado y sobre todo Mario el tema es que ni siquiera pedirle perdón a la sociedad que les está siendo benevolente en aplicar el Estado de Derecho el cual él quiso destruir el cual a él no le importaba el Estado de Derecho y hoy día el Estado de Derecho lo beneficia y por lo menos un disculpa perdón claro ahí están esta audiencia asistieron obviamente de simpatizantes familiares se parece un coctel de ellos claro es aterrador es aterrador este sujeto asesinó a miles lo que nota es que como dicen el acto de cotrición necesita dolor de corazón y propósito de enmienda ninguno de esos dos elementos ves en esta situación ahora lo que dice también el procurador del Estado es que la policía porque ya había una operación este pedido de arresto domiciliario para que estas personas pudieran afrontar el proceso en arresto domiciliario por el caso Tarata y se dijo que no se podía en su momento porque hemos hablado de esto también hace como un mes unas semanas atrás y se dijo que no porque no se había corroborado efectivamente las direcciones que estas personas habían dado donde iban a cumplir ese arresto domiciliario y porque la policía estaba en desacuerdo porque no había la seguridad necesaria ahora según el procurador del Estado ese informe de la policía continúa para la policía nacional no es seguro ese lugar donde van a estar estas personas entonces se dice ¿por qué? si esto no ha cambiado ¿por qué? si la policía no nos puede dar esas garantías ¿por qué el Poder Judicial finalmente ha dictado este arresto domiciliario? bueno supongo yo que más adelante el señor Duberlín Rodríguez saldrá pues a dar detalles o los mismos jueces ¿no es cierto? los magistrados de la sala para explicarnos cuáles han sido sus criterios porque claramente esto ha generado indicación en todos y bueno si el prestigio del sistema judicial el sistema de justicia en nuestro país está temblando o digamos en capa caída ¿no? por todas las cosas que vemos después de esto es duro así que esperamos que nos expliquen nos digan bueno si es un tema jurídico estamos atados de manos bueno ya pues pero que salgan a explicarnos para poder entenderlos ¿no? terrible y decepcionante no es terrible y decepcionante el actuar del Poder Judicial porque digamos póngase eso en los pantalones ¿no? porque ellos están para defender a todos los peruanos y con esas actitudes de darle un beneficio a ellos estamos expuestos a todo pero hay responsabilidad de la fiscalía también exacto la fiscalía que se ha demorado hay que ver el caso Perseo es tremendo es un caso que es tienen evidencias hay inclusive actitudes hay filmaciones que hay gente comiéndose chips y cosas de ese tipo o sea hay casos que son que es flagrante como te repito acá en todo lo que más indigna de todo esto es que tú notas que no hay propósito de enmienda ni dolor de corazón o sea pucha lo hice mal quiero participar otra vez de la democracia quiero vivir en la democracia quiero participar y le pido perdón a la ciudadanía nada de eso hay hay reafirmación que lo que hice estuvo bien bacán lo que dicen los abogados de los cabecillas senderistas es que es digamos absurdo plantear que van a volver a la lucha armada porque las circunstancias del país la situación política ha cambiado o sea que si volvieran a salir en una circunstancia igual a la que existía en su momento volverían a la lucha armada y lo que se sigue lógicamente no pueden ser la parte operativa pero pueden ser la parte pensante bueno también pero digamos la lógica de por qué es que no están en la lucha armada no porque se arrepienten como reclama Pedro Lechea sino porque las circunstancias han cambiado estuvo bien hecho lo que hicieron sí para el momento era lo que correspondía que su familia jamás pudiera enterrar a una madre que jamás pudiera enterrar a una esposa normal nomás no pues eso no es así es por la boca muere vamos a una pausa y regresamos con las reuniones del presidente del consejo de ministros con alguna de las bancadas con miras a su presentación ante el pleno del Congreso bueno el presidente del consejo de ministros ha empezado ya esta ronda de reuniones de conversaciones con diferentes bancadas Acción Popular APRA y Alianza para el Progreso vamos a unos han pedido un deslinde es lo primero que han pedido un deslinde con Pedro Pablo Kuczynski y otros bueno que están ven que hay ideas claras sobre qué va a pasar con la economía en nuestro país vamos a escuchar qué fue lo que ha dicho el presidente del consejo de ministros César Villanueva una reunión muy cordial hemos hecho una revisión de los puntos centrales que nuestro gobierno Martín Vizcarra va a presentar en el Congreso pero un plan que recoge también las ideas las sugerencias y las propuestas en este caso particular de la bancada de Acción Popular hemos revisado el tema de la economía el tema de la corrupción tenemos una posición muy marcada vamos a luchar contra la corrupción con todo y el propio presidente Vizcarra va a encabezar esta lucha obviamente con todos los poderes del Estado respetando la función de cada uno de ellos y nosotros también el vocero de la bancada de Acción Popular habló después de esa reunión vamos a escuchar lo que dijo en ese sentido nosotros hemos planteado efectivamente que se marque un deslinde una una diferenciación clara entre este gobierno y el gobierno anterior a pesar de que son es el mismo partido de gobierno el que continúa y es la misma plancha la que continúa pero sin embargo las personas cambian y también deben cambiar los estilos las actitudes las acciones y los objetivos la respuesta no yo no quiero yo sería se enreda un poco en ultralenguas Víctor Mérida García Belagunde el gobierno continúa lo que ha cambiado es el gobernante la administración ha cambiado digamos pero el gobierno sigue siendo el gobierno pero no es por el cambio si no no habría entrado el primer vicepresidente como presidente así es bueno era un poquito enredada la situación también un poquito enredada pero bueno a ver que dicen nuestros invitados frente amplio cuando van a hablar con el señor Villanueva se nos ha indicado a las 11 de la mañana del día viernes bueno nuestro tema creo que es conocido desde la lucha contra la corrupción pero más allá todos hablamos de lo mismo pero el problema es ejecutar el problema de la lucha contra la corrupción cuál es el gran problema que tiene el país justamente es medular para no abundar ya porque se abunda sobre estos temas el segundo tema es presupuesto hemos trabajado conjuntamente con Pedro en la comisión de presupuesto y le consta que yo era el malo de la película porque nos gustaba es increíble la verdad que en el Perú se gasta hoy se ha hablado de 2 mil millones de soles de reducción francamente cuando nosotros tuvimos podíamos bajar 10 mil 15 mil millones que están mal gastados por diferentes conceptos yo recuerdo que hasta el tribunal constitucional yo no estoy hablando más de los sino que había un edificio especial construir etcétera un país que tiene bastantes limitaciones se dedica a construir cosas que no digamos que son inservibles pero definitivamente no están en un orden de prioridades por eso yo he creído o por lo menos tengo algún tipo de esperanza en el y vamos a ver en el mensaje que da la nación el presidente perdón el ministro de economía que es el fuerte en este caso como siempre en todos los gobiernos también porque si no aplica una política de austeridad etcétera donde la verdad que estaríamos hablando por gusto él ha manifestado claramente que va a reorientar la economía en términos de reactivación y también a su vez va a evitar los gastos insulsos etcétera en muchísimos campos no solamente a veces uno va por el lado de los trabajadores pero no hay proyectos que no tienen ningún tipo de sustento y aquí Pedro no me va a dejar mentir sino que él era vicepresidente yo era un miembro titular pero siempre le poníamos los cabes a los que iban porque piden cada oficina pide o sea mejor dicho cada ministerio tú sabes lo que pide y el ministerio de economía que en el fondo es el mandante les asignaba los presupuestos nosotros al contrario yo no sé de qué nos acusaban de que nos habían dado 5 millones cuando simplemente él sabe por eso se está riendo requitábamos lo mochábamos a cada uno de ellos pero no para nosotros sino que es increíble la forma como se distribuye el presupuesto no tienes idea y esa es la verdad del tema estar ahí día a día era complicado vamos a provincias de igual forma sale un listado tremendo donde cada uno quiere vivir en el mejor de los mundos pero el Perú pues tiene una limitación de recursos en vivir del estado cuando tiene que servir más bien así es pues a ver como le ha tirado la pelota convencista por favor no yo no te voy a dejar mentir es verdad con Jorge veíamos que habían gastos para un país con las brechas sociales que tiene definitivamente no se puede ir por ese camino que es más parte de los problemas que yo encuentro siendo ministro encontré algunas áreas en que las impresiones que se habían hecho no iban a dar resultado y seguir poniéndoles dinero era seguir metiendo en un hueco negro entonces racionalizamos y por eso me preguntaba ¿cuánto vas a hacer en cumplimiento presupuestal? yo llegué yo llegué al 92% pero en esa área particularmente en 86 y en la comisión de presupuesto Jorge te acordar dije yo me niego a seguir metiendo buena plata de los peruanos te das un proyecto mal hecho y tuvimos que reestructurarlo y relanzarlo por otro camino entonces lo que dice Jorge es cierto y tal vez el reto grande que tiene Martín el presidente Vizcarra y el premier Villanueva es ya no tanto marco legal yo creo que lo que va a pedir debe ser de atribuciones no será mucho lo que necesitamos ahora es gestión mira el presupuesto de la república en los últimos 15 años ha crecido un 450% y la población solo un 20% entonces realmente lo que viene mencionando Jorge es ¿cómo estamos trabajando la economía? ¿a confort? ¿con vista al mar? ¿o realmente estamos haciendo un esfuerzo por orientar el dinero y que resulte cada centavo pise cada centavo que se ponga de resultado? perdón mira pero solamente en 30 segundos incluso incluso yo me queda una palabra muy un par de palabras muy claras cuando nosotros hacíamos las observaciones no es que nosotros tenemos una herencia virreinal quieren vivir a lo grande aquí y las oficinas llenas de personal con una infinidad de gastos cuando no somos un país de ese tipo pues el virreinato ya pasó hace 200 años eso te grafica el escenario yo creo que hay mucho campo en el cual puedes mejorar la eficiencia del gasto público y adicionalmente a ello yo creo que tiene que haber mucha gestión mucha gestión o sea lo que bien percibe el primer ministro estar ahí viendo que las obras se realicen y se hagan bien o sea el problema que hemos tenido del gobierno anterior como el problema del hospital Lorena que es uno de los 11 puntos que pone la comisión Lava Jato o el caso de un DPA el caso de Murín que se está hundiendo en el mar o sea esa inversión que ya hizo el Perú ¿por qué tenemos que hacerle de nuevo? ¿por qué tenemos que gastar de nuevo cosas que debieron hacerse bien a la primera vez? ¿por qué tenemos que estar rehaciendo todas las obras mal hechas? eso de ahí no es permisible o sea yo creo que ahí hay una responsabilidad hay que investigar y después de eso mirar cada centavo y exigir que se realice bien es una tarea que nos toca en el Congreso no tanto iniciativa legal sino comenzar a ser auditores en nuestras regiones y ver cómo está trabajando el Estado en la ejecución de los dineros que le pedimos al pueblo milagros nosotros nos vamos a reunir el día viernes a las 7 hoy día tenemos bancada y hemos traído por conveniente no solamente estar los tres voceros sino también los presidentes de las comisiones porque ellos han viajado mucho a las regiones y están trayendo propuestas problemáticas de las regiones para poder cruzar información con la conversación que tengamos con César Villanueva nosotros también vemos que el problema álgido de aquí ya todos coincidimos los problemas que tiene nuestro país reconstrucción mejorar la economía disminuir el déficit seguridad ciudadana pero una cosa es ver los ejes problemáticos de nuestro país ahora lo que sé es cómo lo voy a hacer cómo voy a solucionar estos problemas que atañen a cualquier ciudadano de a pie entonces aquí tenemos que hacer fiscalización y control político que nos tenemos que diferenciar con el gobierno de Pedro Pablo Kuchiski sí ¿por qué? porque en el gobierno de Pedro Pablo Kuchiski nosotros hacíamos control político decíamos que hay demasiado presupuesto que hay actos de corrupción y una serie de cosas llamamos a los ministros para que den cuenta sobre este hecho y ¿qué nos decían? obstruccionistas son ustedes obstruccionistas el tiempo que nos ha dicho nos ha demostrado que no somos obstruccionistas ¿por qué? porque el presidente Pedro Pablo Kuchiski tenía otra agenda su agenda no era el país su agenda era hacer sus negocios privados ¿no? para su negocio unipersonal y la otra agenda era romper la bancada de fuerza popular esa ha sido sus dos agendas que ha tenido PPK nosotros esperamos que el presidente Martín Vizcarra con todo su gabinete que su agenda sea el país en relación a todos los problemas que todos coincidimos y que todos sabemos que pero esa agenda no solamente sea que se quede en el discurso que bueno que se reúna con todas las bancadas nosotros nos hemos reunido también anteriormente con Mercedes Arau hemos conversado le hemos dado algunas sugerencias pero al final ellos tenían otra agenda que era de espaldas al país nosotros esperamos que todo este gabinete verdaderamente escuche y que arme un equipo ¿no? un equipo que conozca la gestión pública y que verdaderamente sea responsable del uso del presupuesto público ahora pero estas reuniones que está haciendo el señor Villanueva me imagino que son como para continuar ¿no? en buenos términos con el Congreso de la República porque le tienen que dar el voto de confianza o sea le tienen que dar el voto de confianza es casi protocolar en las reuniones esa era la palabra exacto ¿no? porque por favor que vamos a exigirlo o sea se lo tienen que dar son una buena forma democrática ¿no es cierto? si están empezando tenemos que darle el voto de confianza pero también a la vez hay que escucharlo hay que ver si tiene la sintonía con las diferentes regiones y también nosotros tenemos la posibilidad de darle algunas sugerencias algunos puntos si ellos lo consideran a bien tomarlo en ese voto de confianza bienvenido porque al final nosotros estamos traduciendo las necesidades de la ciudadanía muy bien ¿cuándo va a presentarse? el 2 de mayo 2 de mayo el 2 de mayo es el día de la presentación y la día de la reunión con ustedes el viernes a las 7 de la noche con ustedes ya se reunió ya nos reunimos y exactamente o sea yo creo que aparte del protocolo yo creo que una sensación general la siento en la mesa ¿no? la siente que es lo que estamos hablando ahora lo que todos vamos a querer trabajar con ellos es gestión que se logren las cosas no puede haber todavía los 50 mil colegios las brechas sociales siguen siendo muy amplias obras que no se han ejecutado bien y a tiempo no de ahora del gobierno anterior yo sí creo que le toca una agenda totalmente distinta a la que ha venido ejecutándose en el pasado muy bien vamos a una pausa y regresamos con Keiko Fujimori y lo que ha dicho a propósito de su reacción frente a los Mamani Videos muy bien muy bien Keiko Fujimori ha prestado declaraciones sobre su reacción a los Mamani Videos dice que ha sentido una profunda decepción porque esto demuestra que no se ha podido aprender de los errores y delitos que ocurrieron en el pasado suponemos que es una referencia a Montesinos y la asociación con el ingeniero Fujimori vamos a conocer sus declaraciones no, no, no son originales son originales que se han entregado a los Mireos a su llegada de Brasil ahí está bueno, esas eran las declaraciones del señor Mamani sobre los videos que ya varias veces ha dicho que son los originales son los originales bueno, esperemos que la fiscalía nos diga si son efectivamente los originales Keiko Fujimori dijo a un diario de la selva ¿no es cierto? ¿dónde estuvo Keiko? un congresista en Pucalpa pero la fuente es Perú 21 este de acá es la fuente de Perú 21 pero es de un medio de Pucalpa a ver yo hace mucho tiempo que no lo veo entiendo que en relación a Keiko Fujimori él al igual que 9 o 10 congresistas tomaron el camino incorrecto por destruir o intentar debilitar el partido más grande que es Fuerza Popular continúa bueno se refiere a Keiko Fujimori y la verdad es que Keiko Fujimori acudió a la fiscalía como había se había comprometido a hacer había postergado la la primera cita y después de que ofreció digamos revelaciones que iban a sacudir telúricamente la situación supuestamente de Fuerza Popular parece que no fue en realidad lo que terminó por ofrecer creo que sería interesante hacer el contraste entre lo que dijo cuando recién anunció que iba a ir a la fiscalía Keiko Fujimori en las redes y lo que sabemos que declaró ayer ante el fiscal el primer video es creo al día siguiente cuando recién se destapa lo de los mamás ni video antes de la renuncia del presidente así es o por ahí escuchemos seré testigo en los casos que sea necesario y demostraré quienes son los corruptos lamento y rechazo del operativo delincuencial para incriminarme el vergonzoso ejercicio faltó lo de frío distante claro yo no soy ni frío ni distante que era evidentemente una alusión a Keiko Fujimori porque esos fueron los términos en que la describió Barata ¿no es cierto? bueno después de este anuncio digamos este anuncio supuestamente intimidante vamos a conocer lo que dijo ayer en la fiscalía tiene conocimiento le pregunta el fiscal tiene usted conocimiento sobre el procedimiento como se recabaron los aportes económicos en dinero efectivo a favor del partido político fuerza 2011 de ser así detalle Kenji Fukimori desconozco es competencia de tesorería y de economía tenemos más ¿tiene conocimiento de si entre los años 2010 2011 se recibía dinero directamente en la tesorería del partido político fuerza 2011 desconozco nada más o sea que los verdaderos corruptos los desconocen oye una cosa es que diga desconozco y otra cosa es que diga después de haber hablado con mi hermana al ver las declaraciones de Barata ella me ha explicado porque eso es lo que dijo me ha explicado los detalles y me ha explicado cómo es que ha sido lo del tema de la campaña y yo pongo las manos al fuego por ella eso es lo que ha dicho ayer una cosa es decir desconozco y otra cosa es decir yo pongo las manos al fuego por mi hermana eso es lo que ha dicho voy a buscar acá la pregunta y respuesta relacionada a eso a mí eso fue lo que más me llamó la atención a ver bueno voy a ir buscando mientras tanto por favor vamos conversando acá con esos bueno primero si nos permite por favor con la congresista Salazar empezamos esta vez con la congresista Salazar a ver yo lamento el gran daño que nos ha hecho Kenji Fujimori porque si nosotros hilamos esta declaración de Kenji ha sido cuando salió estos estos audios y estos videos de la compra de conciencia y para para disminuir el impacto de esta situación él no tuvo la mejor idea y la mejor estrategia de salir a cámaras y ser tan caradura e involucrar a nuestro partido y a nuestra lideresa y decir que él iba a demostrar quienes eran los corruptos nosotros en su momento salimos a decir que no teníamos temor que estábamos tranquilos porque confiábamos en nuestra lideresa y todo el reporte que ha hecho en las campañas y que no había ningún problema y que si él Kenji Fujimori tenía algo que decir que lo diga que lo muestre pero el tiempo nos ha dado la razón nos ha dado la razón porque él no tiene nada que declarar nada que mostrar porque no hay nada acá no hay colusión acá no hay conversación acá no hay negociado como pretenden algunas este congresistas de otras fuerzas políticas o algunos medios sesgados de siempre querer ver algo que no existe nosotros desde el inicio dijimos no negociamos con el gobierno no hacemos nada debajo de la mesa nosotros no tenemos ningún temor y nuestra lideresa se ha presentado a la fiscalía al poder judicial el partido político ha demostrado con evidencias todas las campañas y la fiscalía tendrá la oportunidad de confirmar de ver si corresponde o no corresponde pero esta situación y este acto malintencionado de Kenji Fujimori lamentablemente perjudica a nuestro partido y a nuestra lideresa es lamentable ¿qué es lo que dijo Kenji Fujimori? le preguntan si tiene conocimiento si Keiko Fujimori Keiko Sofía Fujimori Iguchi ha sostenido relación directa o indirecta con el grupo empresarial Odebrecht y o empresas vinculadas Kenji Fujimori desconozco a raíz de esas denuncias he sostenido una conversación con mi hermana es lo que le dice el fiscal ella me juró que nunca ha sostenido conversación con la empresa Odebrecht y es por esa conversación que yo pongo las manos al fuego por mi hermana y la respaldo en medios y redes bueno y luego le dicen bueno entonces usted por qué le dicen en atención a la respuesta usted se pregunta si usted tiene información sobre financiamiento o entrega de aportes del grupo empresarial Odebrecht Odebrecht al partido fuerza 2011 o a sus integrantes no son afirmaciones mías son afirmaciones que recogí de los medios de comunicación detalle de cuál bueno el señor Reyardo dijo ahí en buenos días Perú la revista caretas en el portal la mula y le preguntan sobre los congresistas le pregunta usted tiene conocimiento directa o indirectamente si la empresa Odebrecht ha entregado dinero a congresistas del partido fuerza 2011 ¿no? entonces él dice en referencia al video que hemos visto claro que ahora vamos a verlo y dice Kenji Fujimori mi comentario en ese video por favor no se van a confundir ese es mi comentario mi comentario en ese video fue por información de algunos medios de comunicación en el video difundido del señor Moisés Mamani yo cierro como pregunta debido a que tenemos la transcripción en los medios quiero dejar constancia parte de la transcripción del video del señor Mamani mi pregunta no dicen que son congresistas los que han recibido plata de Odebrecht todo eso es una pregunta es lo que le ha dicho Kenji al fiscal vamos a escuchar nuevamente para establecer el contraste lo que ocurrió en el video lo que dijo efectivamente Kenji Fujimori en ese video y bueno lo que ya recordó Verónica lo que ha dicho ayer entre la fiscalía sobre ese punto seré testigo en los casos que sea necesario y demostraré quienes son los corruptos lamento y rechazo el operativo delincuencial para incriminarme el vergonzoso ejercicio esa ya la hemos visto figurita Panini equivocada repetida vamos a ver la otra la cromada la cromada ahí está hay una pregunta retórica al final de esta intervención una pregunta retórica es una pregunta que uno hace sabiendo la respuesta no dicen que había congresistas que han recibido plata de Odebrecht no es verdad no es eso lo que hemos escuchado y ahora lo que él dice es que sencillamente recogió algo que se había soltado por ahí así dicen los medios como siempre como siempre claro muy bien pero solamente hemos escuchado a la congresista Milagro Salazar vamos a escuchar a los otros congresistas el congresista Jorge Castro bueno yo entiendo desde otro ángulo a mi me parece que Alberto Fujimori ha conversado con ellos o de alguna manera los ha ligado porque marchaban hacia la autodestrucción y eso es absolutamente previsible porque el cambio de una actitud muy fuerte inicialmente y después de eso entrar en una etapa porque a través de lo que se está manifestando en la fiscalía virtualmente es una conciliación ¿no es cierto? y nos parece que ya es parte y ellos mismos se han dado cuenta que a estas alturas del partido porque ellos inician con 70 y tantas y ese es uno de los grandes problemas que ha tenido que no lo quiero reconocer en Fuerza Popular que tenía más de 70 y tantos congresistas 73 al principio y era materialmente imposible mantenerlos unidos eso es increíble pensar que repartiendo cargos por un lado o por el otro iban a mantenerse no, de ninguna manera no resistía ningún análisis eso desde el punto de vista político o sea, se iban a desgranar no le dicen la culpa solo a Kenji es la propia actitud que se ha tomado desde dentro y por la propia naturaleza el propio peso específico los termina tumbando pero bueno al margen de todo eso a mi me parece que hay una conversación inicial para no destruirse mutuamente yo se decía el señor Alberto Fujimori que recordemos cuando nuestra compañera Lourdes Pauker lo encontró a la salida del Instituto de Neoplasicas le preguntó sobre esta pelea de los hermanos dijo si, ahora están distanciados pero luego más adelante ellos se van a juntar y vamos a hacer una sola fuerza como lo hemos sido siempre dijo el padre correcto y recordarás que unos días después se ha tomado una foto en un río donde estaba Kenji y su papá y es evidente que hay una conversación una virtual jalada de orejas pues, no a ver ¿qué dice el comisista? bueno, yo no voy a especular tanto como pero un poquito sí pues ¿por qué Kenji ha dicho esto ante la fiscalía y luego las dos brillantes se amenazan? yo creo que conforme se van acercando situaciones ya concretas como es la fiscalía yo creo que ya al final del día las especulaciones los juegos de sombra tienen que irse deteniendo lo que ha pasado en Perú no es pequeña cosa o sea todo lo que es la caída de un presidente visto de acá a 50 años va a ser parte de la historia y conforme se van acercando las verdades y las realidades yo creo que los distintos actores en este caso Kenji va a encontrarse con una realidad que al final del día no está yendo de acorde a lo que él en un momento pensó que iba a suceder yo sí creo que acá el tiempo comienza a apretar la participación de la fiscalía ya comienza a poner las cosas en perspectiva mientras que no había la fiscalía por medio se podía especular pero ya ahora sí las cosas están pasando a mayores y la fiscalía dirá yo no quiero especular qué hizo qué hizo por qué hizo el hecho es que ha sucedido ha sucedido han sucedido una serie de eventos y estos eventos en el Perú es un evento como el caso del presidente Billingus del presidente Bustamante del presidente Belaunde el Perú no ha tenido en el pasado una buena composición cuando el presidente es distinto al legislativo no creo que hemos aprendido la elección yo creo que es un reto que tiene el Perú por delante yo creo que es un reto superar cómo sucedió el distanciamiento y por qué el distanciamiento se volvió agudo y llevó finalmente al desenlace que tuvimos entiendo la posición que pone Milagros pero en perspectiva histórica lo que vamos a ver todos es hasta dónde fue el tema un distanciamiento que se procedió y se hizo de una manera que al final del día generó lo que generó por eso cuando yo lanzo el tuit ya la situación era insostenible en la investidura de la presidencia de la república que es un símbolo de la nación debía ser cuidado ya habíamos llegado a un punto tal que las cosas no podían avanzar entonces nosotros podemos quedarnos en los detalles de la anécdota yo creo que ya los detalles de la anécdota llegaron a la fiscalía le tocará a los fiscales ver las responsabilidades y eventualmente si es que el congreso lo decide las acusaciones constitucionales que toquen o que deban hacerse eso será lo concreto y cuanto más rápido nosotros vayamos viendo qué cosa quiere el Perú qué necesita el Perú estos hechos estarán en el ámbito que les corresponde estar y seguir en ello no ayuda yo creo que les corresponde estar en el ámbito de la comisión de acusaciones constitucionales si eso es lo que corresponde o en el ámbito de la fiscalía ya todo este evento ha generado la caída de un presidente de la república yo creo que ahí tiene que encapsularse y hoy día tenemos que dedicarnos a lo que nos comprometimos cuando asumimos en nuestros curules dedicarnos a trabajar por el pueblo ahora en el terreno estrictamente político si así como ha existido un apocamiento digamos en el ánimo de Kenji Fujimori y decir ya van a ver voy a denunciar a los auténticos corruptos y después decir no voy a hacer nada si ocurre luego que quienes estaban exigiendo su desafuero se apocan proporcionalmente habrá que digamos especular con la posibilidad de que haya habido un apesos a ver Mario yo creo que ahora sin querer queriendo como estamos terminando hasta el fiscal ahora lo que diga el fiscal va a tener otro peso en lo que pueda decidir la comisión de constitución entonces acá hemos abierto puertas que ya es más difícil dar marcha atrás entonces veremos que cosa es lo que nos trae todo este evento que ya tiene vida propia como dicen los abogados ya este es dentro del juicio este ya es un juicio de por sí solo entonces lo que tenemos no podemos perder de vista lo que estamos hoy día en el Congreso es ver lo que el Perú necesita ya yo creo que ya bastante tiempo nos hemos detenido en temas que ya están tomando un camino propio entonces dejemos que ese camino propio avance si pero no podemos dejarlo solamente que avance teniendo a Keiko Fujimori que claramente ella quiere ser presidenta del Perú entonces siendo ella la lideresa de Fuerza Popular nosotros si nos podemos seguir especulando entonces uno ha lanzado acá el congresista Castro y dice lo primero es que él cree que el padre ha tratado de juntarnos cierto que ha dicho que no puede ser otro es como dice Mario que también ha lanzado otra hipótesis la gente que estuvo diciendo hay que desaforarlo si de pronto comienzan a decir si de a rebobinar dan la sensación de que en alguna esfera del universo podría haber habido una negociación de votos allí también pero eso lo vamos a ver eso se va a ver clarísimo porque se necesitan 87 votos para sacar a un congresista no solamente es Fuerza Popular pero quedaría obvio y claro si la bancada de Fuerza Popular vota en contra de desaforar a Keiko Fujimori y el resto de congresistas sobre todo aquellos que ya dijeron y la foto sería horrorosa tenemos que estar vigilantes la población tiene que estar vigilantes de los 130 congresistas a ver si somos coherentes primero era un escándalo y ahora no de Fuerza Popular sino he escuchado de otras bancadas no pobrecito como lo vamos a desaforar ¿usted cree que habría que desaforarlo? yo soy parte de la subcomisión no me puedo adelantar pero yo lo que he manifestado y me ratifico y me mantengo es que en función a las evidencias y apegado a la normatividad y al reglamento se tiene que aplicar pero hay pero hay y algunas voces que dicen no hay que perdonarlos pobrecito mejor a uno nada más a bienvenido a los dos no o mejor a los dos sí a uno no entonces la población debe estar vigilante para ver quiénes son esos congresistas que en función a las pruebas y las evidencias la sanción que le corresponda y que proponga la subcomisión se tiene que tomar una posición otra hipótesis seguimos con las hipótesis que lo desafueren hay gente que tu hipótesis no es real que lo desafueren ¿no es cierto? porque sería una foto horrorosa ¿no es cierto? ver a los fujimoristas o a fuerza popular no no sacando a Kenji fujimorio del congreso perdón pero que lo desafueren y que en la fiscalía las cosas no lleguen a más porque una cosa es con guitarra otra es con cajón tú puedes decir una cosa en las redes sociales y otra cosa es lo que le dices al fiscal eso es lo que ha sucedido hoy y otra cosa es lo que el fiscal y el poder judicial finalmente determinen sobre el tema de la compra o intento de compra de congresistas para cambiar para vacar o no al presidente de la república entonces a ver existe también la posibilidad que todo el día se está hablando de eso que el señor Mamani no entregue todos los videos entonces no haya las pruebas suficientes para poder encauzar judicialmente que no haya una acusación judicial contra Kenji Fujimori entonces ya te sacamos del congreso pero no te vamos a meter a la cárcel entonces ya vamos a dejar esto sí más o menos y por eso es que él habría dicho bueno no yo no sé nada incluso este yo pongo las manos al fuego por mi hermano estoy lanzando otra hipótesis porque bueno el trascendido es leo el trascendido pero es un trascendido que está poniendo vueltas que debido a requerimientos procesales interpuestos por el congresista Mamani no se ha podido concretar la reprogramación de su declaración hasta el momento no ha entregado dice el aparato con el que ha grabado a los congresistas que ya hemos visto en el video que se lo ha solicitado además la fiscalía hace ya algún tiempo eso es mi hipótesis la otra es que si pase todo el día pero recuerdo Verónica que este comentario donde Kenji dice yo pongo las manos al fuego no es que ahora él lo ha manifestado él lo está repitiendo hace más de dos meses o tres meses me parece que eso él ha dicho entonces aquí no hay ninguna conversación ninguna componenda ningún arreglo y el congresista Mamani ha presentado todas las pruebas que él tiene en su mano lo que nosotros decimos es que no especulemos no hagamos una novela no presumamos la fiscalía ya tiene en sus manos todas las evidencias que le haga el peritaje y que determine no que diga puede ser sino que determine si esos audios y esos videos han sido editados o no han sido editados y que siga la investigación porque nos estamos deteniendo en con qué lo grabó quién lo grabó a qué hora lo grabó eso se tiene que saber la fiscalía no cómo va a ser accesorio para la fiscalía no es accesorio a mí me parece lo más importante que todo lo que ellos han dicho pero para la fiscalía no también se tiene que investigar pero son cosas secundarias porque ahí se tiene que ver cuando hablaban de la OEA de Almagro que habían conversado que le había apoyado a PPK de la fiscalía del TC de los congresistas de quienes más de otros partidos supuestamente han coordinado de eso es lo que nosotros tenemos que investigar y tenemos que saber qué obras supuestamente han dado también eso es porque esas obras han permitido que los impuestos de todos los peruanos vayan a manos de quién Usted se refiere a la bancada porque la fiscalía va a seguir su curso paralelo de investigación Exacto aquí hay una subcomisión de acusaciones constitucionales la fiscalía en ambos lugares lo que le corresponde a ellos hacer que se investigue que se aclare porque no es posible pues que se quede así nada más yo dije y disculpa lo dije entre cámaras y las honras dañadas de todos los congresistas porque estamos en bajo nivel de aprobación si hay muchas cosas que tenemos que hacer me da culpa todos los congresistas fuerza popular también pero definitivamente en esta situación esta actuación de este grupo de congresistas daña más ya la imagen del congreso y eso se tiene que aclarar se tiene que demostrar se tiene que sancionar si corresponde a las personas y a los demás pues salir de esas dudas ¿no? muy bien nos tenemos que ir muchas gracias a nuestros invitados de esta noche lo veremos muchas gracias muchas gracias que importa chau 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 chau